Buenas noches Qué solazo, más caliente Soy una leona en celo Mi hija Leona, como que tengo que estar desnutrido Oigan, a Roxana cantando que no es una loba ¿Quién es un niño? Es un fantasma Es verdad Ya no vino Y que ya no va a venir tampoco De verdad que la Marta ya abandonó su casa Ya abandonaste tu hogar Ya no agarras Ya no agarras para tu casa Ya tiene su casa Ahora tiene su hogar Pero ya tiene su hogar Hogareño De la hogaridad Voy a comprar una casa barata de 30 mil ¿Bara ti? Yo que, aunque no me van a morir No voy a poder creer que el presupuesto que tengo para mi casa es de 100 mil dólares Ay, Roxana Con 100 mil dólares No seas nada Muy No, hablando así Así, sinceramente, el chipilin ya creció No, esta cara a la vida, mucha Cuídalo ustedes, porque es los míos Una hija nos puso cara a la vida Sí, es verdad Cállate que debo caer el régimen Ay, no No me importa Necesito ver si están trabajando en mi casa No, no están trabajando Bien, allá Ya lo vi, ya lo vi Mira, después de ese almuerzo Que estaba muy bueno Sí, les quedó bien rico Siéntense, siéntense 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 ¿Qué? Yo no puedo dejar arriba Voy a ese árbol Mira, ¿sabes qué sentimos? Que me conviene ¿Qué? 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 Vaya, entonces aquí me dijeron que habían dos muchachitas que querían confesarse que en Chicas Plus ¿Qué? 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 Si yo sabía que ofendieran a una persona Usted dígalo No importa si no están No, no os dejamos de hacer mal No, no te vayas O nos dejamos de hacer mal Cállense Ok Si es de otra persona que no es de aquí no digan nombre No, que sí es de aquí la persona Ah pues digan nombre Aciedro nosotros Sí Dale Eso es una tarde De verano Una tarde fue Y va a ir al punto de repente y iba llegando a la casa Y estaba chica Con unas chiquillas Que estaba aquí a maravilloso Llegó y se puso a hablar con mi cuñada, en esta plática ya estaba hablando de ciertas personas. Llegó de disimuladamente a hablar con la cuñada. Lo raro es que el picho iba llegando. Espere, espere, espere. Hablar con la cuñada. Y de repente, con la Carmen. Estaba la malla allá afuera y ellos dos ya no. Yo andaba haciendo limpieza casual, ¿verdad? Casualmente. Para oír la plática se puso a hacer limpieza. Hasta le bajé la música. Así se hace, así se hace. Digna hija de su madre. Y de repente que le voy viendo un gran maratón aquí a Sherwin. Y viene yo y le dije, Darwin, ¿qué te pasó ahí? Le dije yo. No, nada me dijo. Me golpeé, dijo. ¿Cuándo, cuándo? Fue... Día lunes. Domingo. No sé si fue sábado o domingo. Creo que un día de esos fue. ¿Quiero ver? Fue sábado o domingo. Y dijo el picho que se había golpeado. Pero estos días son muy tarde. No fue así. Ese golpe le dijo. Porque hay viejos que se había golpeado con la bisagra de la puerta. Y bien raro que nomás aquí, así tenía... O sea... Ajá. Porque si hubiera sido una bisagra, hubiera sido así recontestable. El golpe. Y no que nomás era así. Y así. ¿Cómo una mordida? Ajá. Como tipo mordedura. Doble, no. Mordedura. Mordedura, no. Mordida. Ahora bisagra le dicen. Deje metido. Ah, bisagra le dicen. Ajá. Yo le dije. Ah, o sea que bisagra le dicen. Sí, ahora es lindo. No, hombre. Mañana que la vea buena bisagra le voy a decir. Y nomás se puso a chistar una risita y viene. O sea que el bicho, su chica, lo deja todo marcado. Pero ella dijo bisagra. La chica marca territorio, entonces. Me sorprendo mucho por lo de la bisagra y qué. No sé cómo llega a querer darle la bicicleta al hermano. Ay. ¿Qué? Vamos a ese tema. ¿Quién? Al hermano. ¿Quién llegó? Al hermano. A Gaby. No, hombre. Usted no dijo. Cabe recalcar, dijo mi mami. Ay, no, no es mi mamá. O sea. Yo había un estado. Meramente. Ya que le echaban al chismo. Ajá. ¿No lo vio? No, yo no. Yo también lo vi. Va. Y qué raro. Que llegó allí, babo. Hay que ponerle... Hay que hacer paréntesis. Entonces, van a encerrar los peligüeyes. Qué wey. Sí. Para que no les siga pasando lo mismo que pasó ahora. Eso que más les conviene. Sí. Para mí que nosotros que sacaran todas las cosas de los cuartos y ellas vivieran en los cuartos. Sí. No les dieran más uso. O con los pastos. No hay que hacer paréntesis cada mes. Hay que imaginar el peligüeyes y está llendo al baño. ¿Qué tal? Sí. Año lo que tenemos. Pues sí. Entonces Gaby, que más viste al corralo, no, por ahí. La Gaby va a hacernos sus ojos con otro. Yo te entendí. Viste que si la Cherry llega a pedalear a la bicicleta, a la tía. Pero bien que le dijo que esa era la bicha. O sea, que Cherry llega como disimuladamente, que anda con la hondilla. Es que, ajá, es que la cierta persona de mi cuñada andaba atendiendo ropa. Entonces, yo le dije, hey, Cherry, guéname. Llego a la casa de Metiche, como siempre. ¿Buscando café? No, porque no estaba mi mami. Sí, porque como estaba la gana, yo le voy a dar café. Y la Gaby se puso que también tenía. La Gaby no atiende bien a su visita. La Gaby es una mala historia. Es que a mí no me llegan a visitar. Gaby, esta semana... Allá viene, allá viene. Hablando de bisagra. Hablando de la bisagra, ¿verdad? Yo le estoy en otro chambre, pero es de la Gaby. Pero acercas ahí, Roxy. Es que no me puse a entrar como apretar chores. No se siente, párese. Es mentira, es mentira, es mentira. ¿Y tiene, ustedes algo que supo, le contaron, lo vio? ¿Lo vio? No, lo vio. Yo por así, mamá, iba pasando y vi algo. Vaya, entonces me lo cuenta. Vaya, Gabriela. Entonces, mi muchachita, ya usted estaba sacando trapitos al sol de gente que pues sí. Y ahorita le van a sacar los suyos. Así que usted, zóquela. Hasta pregunta qué día. Como que él dice, ya sé lo que puede pasar. Gabi, tú sabes de lo que habla. No pasa nada. Qué barbaridad, Gabriela. Va, pero antes que la Evelyn continúe, Gabi, ¿tienes algo que perder después de ese chisme o no pasa? Es que no sé, no sé de qué chisme o no pasa. ¿De lo que contaste? Pero qué tan, qué tan, qué tan negra tenés tu conciencia. Abajate. Ay, no sé. Yo, como dijo la, como es el TikTok, la tengo tranquila, cochina, pero tranquila. Vaya. Hoy se te tocó, Marilla. Porque ella dijo, yo tengo, desde tempranito andaba la Gabi. Yo tengo algo que contar de Darwin, yo tengo algo que contar de Darwin. Y ahorita lo contó y hoy le toca a ella. Que la Gabi te estaba contando algo sobre vos. ¿Te acuerdas de la bisagra? Vaya, pues Gabi, entonces usted no me esté cambiando el tema porque ahorita ahí le toca, Marilla. No, no, si es mentira. Vaya, nosotros volvemos.